En diciembre habrá la reapertura de un hotel en Acapulco y para marzo, abril serán 35, así que se mantiene como sede del tianguis turístico para el próximo año. Con respecto a las personas fallecidas, el número se mantiene en 47, 53, las no localizadas. Esto es lo que asegura el presidente López Obrador, dice basarse en datos de la Fiscalía de Guerrero. Y aprobaron en comisiones de la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos con recortes al INE y al Poder Judicial. La oposición reprochó estos recortes y reclamó la falta de apoyo para Guerrero luego de la devastación por el huracán. México es segundo lugar en número de periodistas asesinados en el mundo, solo superados por Irak. Y Nepal sufrió un nuevo sismo, magnitud 5.3, luego de que el viernes pasado tuvieran otro de 6.4 que dejó al menos a 150 personas muertas. Hamas reportó más de 10.000 muertos por la guerra con Israel en la franja de Gaza, mientras que Nargis Mohammadi, premio Nobel de la paz iraní, empezó una huelga de hambre desde la prisión en protesta porque le negaron atención médica debido a que ella no quiere usar el velo islámico. Y en los deportes, México logró un medallero histórico en los Panamericanos, 52 de oro, quedó tercero después de Estados Unidos y de Brasil. Felicidades a todos los atletas. Gracias. Hasta mañana.